Yo tomé del jardín del amor Una pequeña flor que en mi pecho guardé Tal iscán Que me hablaba de ti Que cuidaba de mí En el bien de mi andar Pero se marchitó Y perdió su poder Porque ya tu querer Murió De ese amor Era mi sueño azul Solo me pidas tú Tú eres de aquel Sueño de tu Solo me pidas tú Pequeño de mi flor Te besaré Te besaré Cuando quiera Otra vez soñar Tu eres de aquel Sueño de ti Tú me pidas tú Solo me pidas tú Pequeño de mi flor No me pidas tú No me pidas tú No me pidas tú No me pidas tú Tú no me pidas tú Gracias por ver el video.